Hola a todos, bienvenidos a Elementar Club de Aprendizaje, mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es la segunda parte de The Dictator's Handbook, el manual del dictador. De Bruce Bueno de Mezquita y Alastair Smith. Como forma de empezar vamos a recordar lo esencial de las ideas de estos dos autores que es la política tiene tres dimensiones que están dadas por los grupos intercambiables, los influyentes y los esenciales. Dependiendo de la cantidad de miembros de cada uno de esos grupos determina si un país es una autocracia o una democracia en un gran espectro con muchas variables. Pero eso es lo importante para recordar. Y junto con la política de tres dimensiones los autores hablan de cinco reglas, que es mantener a la coalición ganadora pequeña, o sea tus esenciales pequeños, hacer que el resto sea lo más grande posible, después controlar el tesoro, o sea controlar el flujo del dinero, pagar primero a la coalición ganadora porque son los que te mantienen en el poder y nunca tomar beneficios o dinero de la coalición ganadora. Los autores, si no lo recuerdan, trabajan con la teoría de sobrevivencia política, de que la primera prioridad de los políticos es no solo obtener el poder sino sobrevivir en el poder. Por lo tanto los invitamos a revisar la primera parte de este libro que, como venía diciendo mi querido amigo Pedro, lo grabamos en dos secciones distintas. El capítulo de hoy va a tratar sobre la segunda parte del libro que es los capítulos del 5 al décimo. Una de las ideas interesantes con las cuales parte esta segunda sección del libro es darle pan y circo al pueblo y al mismo tiempo tenerlo con hambre. ¿Qué quiere decir eso? Un buen político, un buen dictador, porque de eso trata este libro, puede tener feliz al pueblo de dos formas. O dándole pan y circo, es decir, dándole cosas que lo mantengan con un estado de bienestar lo suficientemente bueno como para que no quiera revolucionarse. O bien, tenerlo con tal nivel de hambre y con tal nivel de escasez de recursos básicos que lo único que puede hacer es intentar sobrevivir y no tener tiempo para revolucionarse. Lo que acá lo importante es entender cómo, si tú estás en una democracia o en una dictadura, va a determinar cómo el gobernante va a gastar o no el dinero. Porque si bien es importante primero pagar a los esenciales, dependiendo la cantidad de esenciales van a haber distintas formas de pagar. Como lo veíamos, en una democracia hay tantos esenciales e influyentes que es muy caro dar recompensas privadas. Por lo tanto, la única forma de, efectivamente, entregar recompensas es a través de bienes masivos, bienes públicos. Y por lo tanto, para una persona que vive en una democracia y es líder, le conviene mucho más estar enfocado en mantener a sus votantes felices y tranquilos, en comparación con una dictadura o una autocracia que puede tener a sus votantes, como en Corea del Norte, a punto de morirse y no le importa porque no son personas que van a revolucionarse o bien no tienen poder de decisión. Exacto. Y acá los autores tocan una parte que me gustó mucho, que era la pregunta de si eso no es la democracia un lujo. Porque una de las preguntas más recurrentes, especialmente en política o en economía, es ¿por qué hay países que se desarrollan y otros países que no se desarrollan? Lo que acá los autores plantean y descubren, porque respaldan con mucha evidencia todo esto, es que el desarrollo económico no garantiza que te vas a desarrollar una democracia. Porque, de hecho, no solo China es un país muy autocrático y muy exitoso económicamente, también dentro de la misma línea. Rusia era el país más pobre antes de la Primera Guerra Mundial, después con la Unión Soviética llegó a ser una potencia mundial. Por lo tanto, lo que acá dicen es que la autocracia no impide el desarrollo económico y al revés. Mientras vemos democracias, es más probable el desarrollo económico. Es un sistema político de democracia que garantiza, es un sistema de democracia que es un mejor indicador del desarrollo económico, porque una democracia depende de que el grupo de intercambiables produzca. Que era lo que veíamos la semana pasada, que en una dictadura tú podías vivir del petróleo, pero en una democracia dependías de la producción nacional, y la producción nacional dependía de... O sea, en ambos depende de la producción nacional. Lo que quería decir es que, en una democracia, la producción nacional depende del trabajo de todas las personas. De la mano de esto, y muy relacionado con, ¿es la democracia un lujo? Los autores juegan con ciertos valores o ciertas instituciones que son sumamente relevantes y las comparan en uno u otro sistema. Y se hacen preguntas muy concretas, como por ejemplo, ¿cómo podrían explicar que lugares como Cuba, que tienen un sistema muy poco democrático, tengan sistemas de educación básica tan avanzado? Y me llamó mucho la atención, porque haciendo el recuento yo no tenía, en primer lugar, no tenía una impresión de que los cubanos tenían tan buena educación, pero habiendo leído las estadísticas que presentan los autores, me llamó mucho la atención la distinción entre lo que es la educación básica y la pública. Porque ella habla mucho de que tú puedes tener una muy buena educación básica, pero, después lo ponía, no importa si los campesinos son, si saben leer o no, son igual campesinos. Entonces, hacían una distinción de un salto cualitativo de tener gente que sepa leer y escribir a tener gente que casi que pueda aportar al país o que se pueda revolucionar, en algunos casos. En el fondo era la gran distinción entre una democracia y una autocracia es que las democracias buscan la educación como un bien público, tanto a nivel inferior como superior. En cambio, los autocracia o las dictaduras en general tienen buenos sistemas educativos básicos, pero tienen muy malos sistemas educativos de nivel superior, universitario. Por lo tanto, lo que buscan es tener a muy lindos, ignorantes, hasta enseñanza básica, pero que no tengan un nivel educativo lo suficientemente bueno como para ser profesional exitoso, o, como tú muy bien decías, puede revolucionarse. Claro, porque decía, quieres que la persona sepa pagar sus impuestos y manejar el tractor, no quieres que sepa hacer nada más. Es lo mínimo y absolutamente mínimo. Sí, y es interesante cómo esta misma idea se reproduce a nivel de salud, pero con unas pequeñas variantes. Tenemos países con muchas autocracias, con muy fuertes dictaduras, con sistemas de salud básicos muy, muy, muy sólidos. De hecho, se dice que el sistema cubano es uno de los mejores del mundo, pero que tiene ciertas deficiencias muy curiosas o muy específicas. En específico, como haría, específica, como decíamos, tanto para los adultos mayores como para los infantes hay una cierta deficiencia en el de estos tipos de salud, porque básicamente no son mano de obra. Bueno, anecdóticamente, mi abuelo es diabetólogo y fue a Cuba hace un par de años atrás, a principios del 2011, por ahí, y al volver contaba que él fue a ver hospitales en Cuba y se sorprendía de que todavía estaban usando herramientas y metodologías de hace 30 años. También un tema que me llamó la atención, no sé qué te pareció a ti, el tema de la mortalidad infantil. Ese me dio miedo. Era interesante porque decía, las democracias son súper protectoras de los niños, es decir, se preocupan de que la mortalidad infantil se reduzca lo máximo posible. En cambio, las dictaduras y las autocracias no tienen este incentivo porque los niños, en cierto sentido, no son masa productiva, es decir, no producen, y como los sistemas autocráticos tienden a pensar de que las consecuencias en el tiempo es problema del siguiente dictador y no el tuyo, tiendes a pensar entonces que estos sistemas dejan de lado a los infantes. O sea, los autores lo ponían de manera muy cruda. Ayudar a los niños no te ayuda a mantenerte en el poder, por lo tanto, no lo hagas. Sí. Nuevamente, yo estoy de acuerdo contigo. La forma de escribir este libro muchas veces es entre cruda, sarcástica, violenta, directa. Sí, es que es necesario hacerlo porque inevitablemente estás hablando de... Cuando inevitablemente hablas de dictaduras vas a empezar a hablar de temas de derechos humanos, de crueldad a nivel masivo, genocidios, todo el aspecto de cosas que nos hace cuestionar la moralidad o la naturaleza bondadosa del ser humano. Todas esas cosas van a aparecer acá y es importante no ablandarlas. No tratar de hacer la versión Walt Disney de las cosas donde limpias lo malo y los nativoamericanos cantan. No, hay que hablar de genocidios, hay que hablar de que para mantenerte el poder tienes que dejar que la gente se muere de hambre, tienes que dejar que niños se mueran de hambre. O sea, si quieres ser un dictador, por eso se llama el libro. Sí, sí. Pero, ¿qué es el problema? De que cuando vives en un país que, por ejemplo, tiene petróleo, vas a hacer eso porque puedes. Y te conviene. Y te conviene. Y me estoy adelantando, pero lo importante acá es entender cómo funciona el sistema y el libro cierra en tratar de mejorar el sistema. Por lo tanto, es como una especie de manual del dictador, pero en realidad, en realidad, en realidad es una especie como de crítica al dictador. Sí. En el fondo, en el fondo, en el fondo es eso, porque cuando uno oye, cuando, bueno, conversamos un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta de este cambio de descripción a sugerencias. Otros dos elementos interesantes respecto de cómo se gastan los bienes públicos son el agua potable y la infraestructura. Y para efectos de un dictador, el agua potable no es tan relevante porque las personas que sufren de problemas por carencia de agua potable suelen ser los niños o los ancianos. Y por lo tanto, nuevamente, no son masa laboral. Por lo tanto, no te importa que se mueran. Y eso explica, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, nuevamente, es como una secuencia de por lo tantos, que en países donde, por ejemplo, en África tenemos dictaduras muy fuertes, no se preocupan de sistemas de alcantarillado público o sistemas de agua potable universal. Respecto a la infraestructura, ¿qué te pareció lo que decían los autores? No soy alguien patriota, pero me gusta cuando hablan de Chile de manera positiva. es la cosa que efectivamente no salvó la vida, que era el código de regulatorio para la construcción de edificios y viviendas, que los autores señalan. Este es un código que se creó en los años 60, después del terremoto de Valdivia. Sí, casi digo Kike. Después del terremoto de Valdivia se hizo en los 60, se mantuvo y se revisitó como en el 93. Y lo que decía, mira, durante democracia se creó y se mejoró este código, y gracias a este código, en el 2005 hubo un terremoto de grado 7,1, que murieron 11 personas. Y en Irán hubo un terremoto de 6,1. 10 veces no era exponencialmente más chico. Y murieron miles, cientos de miles de personas, o decenas de miles de personas. El punto de fondo es que los sistemas autocráticos no se preocupan de infraestructura o de soluciones antisísmicas, porque no les importa que no vayan a votar por ellos, porque nadie va a votar por ellos. Por lo tanto, no se preocupan de mejorar las edificaciones, no se preocupan de mejorar los sistemas de seguridad, y por el contrario, las democracias se preocupan de que si es que llega a haber un terremoto y el país sufre un colapso importante, lo que va a terminar generando es que en la siguiente elección el culpable de esa situación va a ser el gobernante de turno. Y, por ende, no va a ser reelecto. Acá citaban, por ejemplo, el huracán Katrina como causante de la victoria de los demócratas en las elecciones post-huracán. Porque, acá lo que señalan, nadie puede evitar un terremoto, va a ocurrir, pero a una democracia se le va a medir en todo lo que pasa después del terremoto. Y también, la democracia tiene este incentivo a cuidar al público. Incluso, las dictaduras tienen el incentivo negativo de dejar que el público se muera. Porque si no son esenciales o influyentes, son intercambiables y ahí literalmente estás mejor si es que hay menos gente. De hecho, como los últimos párrafos de este capítulo hablan de que no es que las democracias atraigan a personas más cívicas, con mejores intenciones, sino más bien que atraen a personas que entienden que para mantenerse en el poder tienen que encontrar una especie de canasta básica de bienes lo suficientemente sólidas como para que las personas que los eligen los sigan religiando. Incluso, y esto es lo que me gusta de la forma en que ellos plantean la política a través de esta teoría de la supervivencia, que incluso si podemos pensar que, a ver, démosle el beneficio de la duda a personajes como Gandhi o Lincoln que efectivamente querían el bien para todas las personas y por eso estaban a favor de momentos como la independencia de India y libertad de los esclavos. Lo interesante acá es que esas ideas van a sobrevivir en la medida que efectivamente sean un bien para el grupo, para la masa grande de influyentes y esenciales. Entonces, es como una doble garantía. Sí, si bien nos lo dicen en el libro, pero tomándome de lo que acá hay de decir, me llama mucho la atención como si miramos el tema de la liberalización de la esclavitud a propósito de Lincoln, que no está tratado en el libro, pero ya que lo dijiste y lo ponemos bajo el prisma de este libro, sería muy interesante porque si lo piensas, los sistemas no democráticos que dependen de autócratas muy fuertes, es decir, de aristocracia fuerte o lo que sea, van a preferir mantener sus posiciones de poder y tener esclavos. En cambio, sistemas democráticos donde los seres humanos que están abajo, los esclavos, van a terminar votando, te conviene eliminar la esclavitud. Entonces, suena bastante coherente que en autocracias podamos sobrevivir sin ningún problema con esclavitud y en democracia tener que tender a liberalizar a los esclavos. Claro, porque también un tema importante que se toca acá en varias partes, la importancia de tener una presa libre, libertad también para reunirte, todas esas cosas lo que hacen es que empiezan a surgir ideas, es la transformación de una sociedad y lo interesante acá es que si bien no lo tocan directamente, lo hacen indirectamente, que si las sociedades van transformándose en una democracia, esa transformación se termina en bienes públicos y una mejor sociedad, en cambio, en una autocracia, no va a ocurrir la transformación. Sí, de hecho, creo que lo dicen muy al final del libro, una frase muy suelta, pero las libertades de comunicación en general, el derecho a opinar, el derecho a informarse, lo que muchas veces generan no es que la persona que está abajo se informe de lo que viene arriba, sino más bien al revés, que las personas que están en el nivel más básico le informen a sus gobernantes qué es lo que quieren. Exacto. Porque de lo contrario no van a terminar votando por ella. Exacto. Otra idea interesante, no relacionada con lo anterior, pero muy fuerte también, es el tema de la corrupción. Cómo el poder lleva a la corrupción y a la vez la corrupción te puede llevar al poder. Y incluso, mientras más autocrático sea un sistema, ser más despiadado y más corrupto es la mejor garantía de sobrevivir. Porque si tú eres el corrupto y nadie sabe a quién sobornaste o cómo, es más difícil sacarte del poder. Un poco como en Game of Thrones, el juego político funciona a través de recompensas privadas y toda la trama envuelve no saber quién le está pagando a quién o quién se está aliando con quién o quién está traicionando a quién. Mientras todo es corrupto, ser corrupto, o sea, jugar el juego te permite sobrevivir. Acá en la realidad es como en la serie, si juegas el juego o ganas o mueres. Sí, literal. Literal. Y a propósito de este tema, dos grandes instituciones, el Comité Olímpico Atletismo y sobre todo la FIFA. Maravilloso. Encontré notable que los autores tomasen estas dos instituciones y las tildaran como corruptas a nivel infinito. O sea, lo son. Lo que es genial. Y lo más entretenido era que los autores explican por qué estas instituciones debido a la forma que tienen tienden a la corrupción. Y solamente para aquellos que no saben, la FIFA es la Federación Internacional de Fútbol que es la que toma la decisión de dónde van a ser los Juegos o los Campeonatos Mundiales cada cuatro años. Y tiene una gran, gran, gran importancia porque donde es sede ese campeonato suele atraer una cantidad de turismo gigantesco y una cantidad de dinero ridículamente grande. Por lo tanto, todos los países del mundo se quieren pelear por tener la oportunidad de ser la sede de un campeonato del mundo porque van a traer mucho dinero. Hay mucha información que ha aparecido que esas inversiones iniciales son una pérdida de dinero gigante. Pregúntala Brasil cómo está con esos estadios. La gracia es todo el dinero que entra después. En todo caso, lo que las hace muy corruptas es la estructura. Estos sistemas u organismos funcionan como un colegio de lector muy pequeño, 40, 50 personas que eligen en la sede y que votan de manera privada y que obviamente, obviamente, los países se les intentan acercar por fuera y ofrecerles algo a cambio de su voto. Porque a un país le conviene, le sale mucho más barato, en vez de tener buenas propuestas para organizar el campeonato, sobornar un par de votos y sobornar un par de sujetos para un par de votos. Y ni siquiera tiene que ser un solo, tiene que ser como, mira, déjame mostrarte lo hermoso de Londres en helicóptero. Es que es un soborno en especie, eso, sí. Sí, a lo que veis. No tiene que ser solo el soborno clásico que uno piensa de alguien pasándose una maleta en un cajón oscuro y la maleta está llena de oro a lo Pulp Fiction. Sí. Puede ser realmente favores, especies, lo que sea. Ahora, lo mismo sucede con el comité olímpico que decide dónde van a ser las siguientes olimpiadas. Aquí tienen la misma estructura. Lo entretenido, entonces, es la solución que proponen los autores, que es, si usted quiere evitar la corrupción, no se preocupe de que los países den muy buenas propuestas y que el sistema sea público, sino más bien intente agrandar lo que más se pueda en el nivel de electores. Porque si tú tienes en vez de 50 electores decidiendo dónde hacer las siguientes olimpiadas y tienes, en vez de eso, tienes 500 o 1000 personas, te va a generar que el costo unitario de sobornar la masa suficiente es mucho más alto que dar una buena propuesta. Y más encima que es más probable que te pillen. Exacto. Y acá hay unas cosas que me gusta, que lo dije la semana pasada, pero vale la pena reiterarlo, me gusta lo apolítico que intenta hacer este libro de política, porque pasa mucho que tú cuando cuestionas una institución como la FIFA o también cuando cuestionas una corporación te dices socialista. cuando en realidad se trata de esto, de no tener una idea de que es liberalizar el mercado por liberalizar el mercado, sino liberalizarlo para democratizarlo. Y ellos entran en eso un poco más adelante, pero acá lo tocan superficialmente. También lo que vale la pena mencionar es ¿qué pasa cuando en un país corrupto tienes a alguien que no es corrupto? En la mayoría de los casos se muere. Así de simple, pero en ciertos casos no se mueren y citaban un poco un ejemplo en Rusia que era un policía que decía que ¿cómo era posible que la policía fuera tan corrupta? Lo arrestaron por decir eso. Todos sus jefes decían como mira, mi sueldo no me da para vivir. ¿Tengo que ser corrupto como policía o no puedo pagar las cuentas al fin de mes? Lo que ocurrió finalmente es que liberaron a esta persona y ahora es un activista y existe una ley en Rusia donde tú no puedes hablar mal de tu jefe. Creo que no podías hablar mal de la policía. Eso. Aunque seas la policía. Sí. Bueno, autocracia. Autocracia. El siguiente punto que tocan los autores es foreign aid que la mejor traducción sería la ayuda externa, ayuda exterior que se refiere cuando un país ayuda a otro. Puede que haya una catástrofe en algún lugar y vamos a ver ayuda humanitaria, ayuda de parte de los estados y este diría que fue uno de los capítulos más difíciles de leer por lo contraintuitivo que era. Porque tanto aprendemos de la importancia de ayudar al otro, la importancia de ser amable con el otro y vemos estas imágenes de las inundaciones, de gente, países en guerra y uno solo piensa en ayudar a las otras personas. Y acá lo que los autores dicen es que esa ayuda puede ser lo peor que tú le hagas a esa persona. A ese país. A ese país. La persona va a estar probablemente mejor pero a nivel general, sistemático, puede que tú estés empeorando la cosa. Porque si tú le envías ayuda extranjera o al exterior a países con autocracias muy fuertes, lo que va a terminar sucediendo es que el dictador de turno va a tomar ese dinero para pagarle a sus esenciales, perpetuarse en el poder y perpetuarse con el caos y no preocuparse de las personas que están abajo de los intercambiables. Literalmente le van a robar la ayuda a su gente para venderla en el mercado negro. Conta el caso de todas las sanciones que se le hicieron a Saddam Hussein tratando de ayudar a la gente de Irak y él se hizo millonario con eso. De la mano de eso qué sucede con las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y estos autores dicen generalmente lo que más pasa es que estas instituciones si tú les envías el dinero directo a ellos y no lo pasas por el gobierno tienden a hacer un trabajo mucho mejor pero el gobierno o la dictadura de turno se va a dar cuenta de esta situación y va a evitar que tú le envíes dinero. Incluso en esta parte donde había una de las entrevistas que más me dio miedo pensar que hay gente así fue durante las hambrunas de Etiopía que entrevistaban no al dictador sino al que está abajo y él decía ¿por qué vienen estos tipos a tratar de alimentar a nuestra siempre insaciable población? ¿por qué creen que no nos tienen que pagar a nosotros para alimentarlos? Era el le daba el meollo del asunto de lo difícil que es ayudar a una autocracia o mejor dicho ayudar a la población de una autocracia porque el autócrata va a estar entre medio tratando de robarse la ayuda de hecho la solución que proponen los autores que es muy inteligente es dar ayuda exterior pero bajo un sistema de escrow es decir que si es que tú cumples una cierta cantidad de requisitos y condiciones en específico cambio de políticas gubernamentales te van a entregar el dinero de lo contrario no te lo entregan ¿y qué obliga eso? obliga a que el autócrata o el dictador no siga perpetuando los vicios porque lo que habitualmente hacen es recibir el dinero y usarlo para ellos mismos y solamente entregarlo en el minuto donde el pueblo en general se encuentra en mejor situación exacto hacer que se vayan alineando las cosas y de hecho acá hay un caso como ahora que lo recuerdo antes tú podías comprar diamantes desde cualquier lado ahora existe el concepto de diamantes de sangre y ya simplemente no puedes comprar diamantes que hayan sido obtenidos de manera más que ilícita bajo condiciones que pasan a hallar varios derechos humanos y justo hoy día en la mañana estaba escuchando una charla que proponía lo mismo para el petróleo de hablar de petróleo de sangre como los países de que la única forma de ayudar a estos países no es con ayuda humanitaria sino con cambiar el sistema desde tu casa o sea cambiar la demanda exacto decía mira tú tienes que por un lado reemplazar este petróleo o con otro petróleo o mejor aún con fuentes renovables y hablaba y lo ponía desde la perspectiva de este libro o sea sin mencionar el libro pero hablaba de que está la responsabilidad en los consumidores finales empezar a hacerse conscientes de dónde vienen los productos y bienes que reciben y empezar a exigir hacia arriba que no se empiece a consumir lo que es petróleo de sangre voy a poner el link de esa página en la nota es bien bueno ah y por último en este en esta área de la ayuda humanitaria los autores tocan la idea de que las democracias en realidad no quieren crear democracias lo que más le importa una democracia son sus propios intereses y bueno se vuelve a esa idea de que la persona que vive en Estados Unidos quiere pagar 10 dólares por la benzina o la gasolina no sé cómo se dice en otras partes y eso para el estado puede significar que hay que mantener hay que apoyar a Saddam Hussein contra Irán en su minuto porque eso significa que podemos tener el petróleo de hecho en el fondo en el fondo en el fondo lo que están haciendo es comprar o favores o comprar políticas que le favorecen a ellos personalmente por lo tanto las democracias cuando envían ayuda a dictaduras o algo por el estilo no tiene que ver con mejorar la calidad de vida de esas personas sino más bien hacerlos deudores en cierto sentido de la democracia que está entregando el dinero exacto y acá lo mencionan muchas dictaduras eran financiadas o por Estados Unidos o la Unión Soviética y muchas dictaduras desaparecieron después de la Guerra Fría de hecho los autores mencionaban a Augusto Pinochet en Chile daban la lista entera de todos los países de Latinoamérica donde pasó esto presidentes democráticamente elegidos que fueron depuestos y no solo en Latinoamérica también en África cuando tenías un líder que era anticolonialista desaparecía se moría porque para la democracia lo interesante no era tener otra democracia era tener un puerto abierto y si yo le podía comprar el petróleo a un dictador o a una democracia no me importa lo que me importa es que compre el petróleo y es más fácil tener un dictador mic drop y se va a parecer un té algo magia entonces el siguiente punto es que haces cuando la gente se subleva me encanta esa palabra subleva que haces cuando la gente sale a las calles efectivamente y acá muy interesante la diferencia entre una democracia y una autocracia una democracia no antes que decir eso cuando las personas se sublevan y hay una revolución hay dos grandes caminos o aumentar la democracia o volverse aún más dictador y de estas dos formas depende mucho de si tú puedes sobrevivir de una u otra forma si es que tu forma de sobrevivencia es la dictadura vas a requerir todos estos ingresos y estos recursos para poder pagar a los esenciales en cambio si eres un dictador que ya está el momento de casi bancarrota y al mismo tiempo las personas empiezan a sublevar te conviene democratizar porque como lo veíamos antes la gente cuando llega al poder en autocracias llega reemplazando al dictador y acá tú si eres el dictador y ves que te van a reemplazar es un tema de vida o muerte si por lo tanto si eres un dictador en Chile digo y te das cuenta que hay una crisis bancaria y empiezas a pensar en que hago tienes dos opciones o hacer un plebiscito o ser más dictatorial en fin solamente estábamos diciendo que puede aplicarse ciertas circunstancias de nuestro país avanzando un poquitito una idea que se había dicho en el podcast anterior pero que podían profundizar más ¿qué pasa con la sobrevencia a largo y a corto plazo de las dictaduras? porque acá como lo mencionamos si la gente se subleva en dictadura puedes morir pero en democracia significa que tiene que ocurrir quizá un cambio institucional como lo hemos visto con las marchas de los derechos de el lgbtbt la sigla gigante de las minorías sexuales exacto buena forma de ponerlo el punto es para la gente también es mejor en la democracia porque significa que no les van a disparar en la calle de hecho hacen la distinción los autores de que en estricto rigor la forma de sublevarse en una democracia y en una dictadura suelen ser bastante distintas porque en una democracia las personas tienden a salir a las calles pero es raro el caso donde salen a la calle para derrocar al líder de turno claro en cambio en las dictaduras es bastante más habitual que cuando las personas efectivamente se sublevan y salen a las calles tiene una connotación para derrocar al dictador de turno claro porque una de las libertades que existe en la democracia es libertad de prensa libertad de asamblea libertad de expresión hay espacios para sublevarse donde las consecuencias no son tan grandes no es un todo o nada y hay lo que pasa en la autocracia de que para el dictador es todo o nada y para la gente es todo o nada sí porque en una dictadura la persona que intenta hacer un golpe de estado y falla termina o muerta o en una prisión por siempre y acá voy a aprovechar de mencionar algo que no mencionamos la semana pasada pero era un gráfico bien simple de qué tan probable es que tú sobrevivas en el poder y los autores comparan las democracias con las autocracias porque las autocracias es muy difícil sobrevivir en el poder en los primeros dos años y a medida que avanza el tiempo es muy fácil sobrevivir a medida que pasa el tiempo los dictadores se aferran al poder de manera cada vez más firme y ocurren las otras cosas de cuando es que remueven dictadores en cambio las democracias es muy seguro llegar al poder y quedarse en poder por los primeros cuatro años porque tú a ti solo te van a remover de manera o por votación o si es que cometiste un crimen tú sí pero son los casos más extra exacto porque el punto acá es la gente que se subleva en democracia no quiere destruir la democracia y por lo tanto si tú eres un líder o un gobernante en una democracia sabes que no te van a asesinar a menos que seas Lincoln sin comentario o la ardilla que se parecía a Lincoln ¿de qué estás hablando? Los Simpsons ok avanzando otra idea interesante es la guerra algo que evidentemente es fundamentalmente un tema político pero que puede verse desde dos prismas desde el punto de vista de las democracias desde el punto de vista de las autocracias y siendo súper resumido los autores plantean que las dictaduras las autocracias en general tienen una gran facilidad para entrar en conflictos armados pero no están tan 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 comprometidos con la causa como para llevarlo hasta las últimas 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 consecuencias es decir tienden a rendirse relativamente fácil no así con las democracias las democracias actuales tienden a ser muy reacias a entrar a una guerra pero cuando entran entran a ganar a como de lugar son aquellas guerras largas fuertes y muy bruscas donde el país intenta salvar al último de los soldados en cambio las dictaduras no les da lo mismo que se muera uno más de los intercambiables y que si es que ellos pierden van a tener el problema de que van a ser vistos como débiles sino reelectos exacto acá los autores entran en mucho detalle explicándolo todo a través de la política de tres dimensiones el resumen es que hay mucho mayor compromiso de la democracia porque comprometes a la gente los soldados muchas veces son voluntarios hay todo un tema en una democracia donde el país está más comprometido y cada ciudadano está más comprometido al final del día los soldados además son votantes exacto y las familias de los soldados son votantes por lo tanto es muy importante de que no olvides a ningún votante porque no vas a salir reelecto exacto ahí casi estaban mucho las cantidad de las muertes que tenían en las guerras las democracias en comparación con las dictaduras antes de la guerra de los seis días el conflicto de irak vietnam y todo hay muchos muchos ejemplos pero lo importante es que una democracia va a ser un all in y no hacerlo le puede costar el mandato a alguien porque para resumirlo porque la guerra de vietnam fue un desastre por varios varios años hasta que tuvieron que aceptar que no podían ganar y con ello llegamos al capítulo de conclusiones que está dividido en tres grandes partes una que se refiere a las como a los gobiernos corporativos en general a las sociedades anónimas otra que se refiere a las democracias otra que se refiere a como remover la miseria y finalmente una idea general que toca cada una de estas partes porque le mencionamos antes la importancia de democratizar cosas como la fifa y cosas como las empresas porque acá los autores tocan el tema de wall street y todos los problemas que hubo con la crisis subprime que es una crisis larga y complicada pero el sector financiero era en gran parte responsable no entra en detalle y después de estos eventos se trataron de hacer muchas reformas y nuevas leyes que trataban de buscar que no ocurra esto pero nunca se atacaba el problema real es necesario que estas corporaciones sean más democráticas y que no tengamos lo que ocurre ahora que es quizá 5 a 10 accionistas muy influyentes y después una masa de intercambiables en el fondo más que democratizar es aumentar la cantidad de personas que son influyentes y esenciales eso es democratizar al final del día no digo democratizar como la cosa política con votos sino de como lo plantean acá los autores de tener más influyentes más esenciales por favor que se entienda eso cuando yo hablo de democratizar y a propósito de ese tema se proponen varias como ideas concretas crear espacios digitales con redes sociales o algo por el estilo que permitan a cada uno de los accionistas de las sociedades tomar participación más activa en estos directorios o en estos organismos que toman las decisiones que son ligeramente distintos de país en país pero esa es la idea de la persona que es intercambiable hoy en día que tome un rol más esencial a través del uso de tecnologías que se coordinen con otros intercambiables y creen casi que una coalición avanzando un poco otras ideas concretas que proponen los autores es eliminar el gerrymandering o determinación de los sectores en los cuales se vota y la forma en que están distribuidos los distritos de votación de manera de que no favorezcan a las personas que están en el poder sino que más bien sean neutros o en el mejor de los casos favorezcan a las personas que viven en ese sector también una idea que es bastante norteamericana que es eliminar al colegio electoral que ellos tienen es que ocurre que como lo decían los autores no es que tú estés o en autocracia o en democracia sí o no hay grise y la democracia puede ser más democrática en el caso de Estados Unidos es eliminar el colegio electoral que permite que el presidente electo pueda tener menos votos tener menos de la mayoría de votos que ha pasado un par de veces cuatro o cinco veces el actual presidente de Estados Unidos ganó por el colegio electoral no porque tenía la mayoría de los votos otra idea de la mano de eso es cómo aumentamos la masa de votos es decir hacemos que la cantidad de esenciales e influyentes sea más grande y por lo tanto más democrática y una de las como soluciones que proponen es aumentar los derechos de votación de los inmigrantes lo cual yo diría que hoy puede ser bastante controversial con todo el problema de las inmigraciones que existe a nivel mundial pero al mismo tiempo encuentro que ahora es cuando es más importante o interesante probarlo porque ahora es cuando más la gente se está moviendo de un lugar a otro y no hay que solo pensar en las inmigraciones masivas sino qué pasa por ejemplo si es que yo me moviera a vivir en Argentina por trabajo yo diría poder votar en Argentina porque estoy viviendo en Argentina y de nuevo viviendo cumpliendo con las normas del país no inmigración ilegal yo creo que por ahí va la cosa otra idea que me gustó mucho es una forma de mejorar las condiciones de vida en los países actualmente más con mayores dictaduras es aumentar los sistemas de redes de comunicación el aumento de la información y el uso de teléfonos celulares o móviles porque eso va a permitir que las personas se comuniquen mucho mejor y por lo tanto logren formar coaliciones logren informar a sus gobernantes de sus intereses y necesidades entre otras cosas ahora la tecnología me hubiera gustado que este libro hablara más de tecnología porque es un factor fundamental en el desarrollo humano y como han avanzado las civilizaciones me hubiera gustado que porque porque acá lo tocan pero no quede satisfecho con lo poco que lo tocaron en fin el punto acá es hacer que la gente se pueda coordinar que tengan un espacio donde tengan libertad de expresión e incluso esto es algo que puede beneficiar una democracia donde una persona en poder puede de mejor manera saber qué piensan sus electores y acá está la idea que una de las ideas que yo por lo menos encontré más interesantes que era el pase blanco que a un dictador se le perdonen todos sus crímenes si es que él deja de ser un dictador si él democratiza el país porque lo que acá proponen es eliminar la situación que hace que un dictador se encuentre en un en una posición de o soy dictador o muero y darle la oportunidad de salvar al país yo hace poco estuve en Colombia estuve una semana y toda la gente me hablaba de la paz y lo hacían con ese énfasis no era no era una cosa del día a día era un más que un nuevo concepto algo que por fin habían obtenido y me hablaban como mira no importa que la gente haya votado en contra de la paz y que haya sido antidemocrático que el gobierno haya escogido la paz tenemos la paz hay gente que va a nacer y vivir con la paz y en fin es una idea bastante interesante porque no sé si sea bien vista a nivel internacional veo bastante difícil que los organismos internacionales pretendan darle la permitirle a un dictador salir impune de todos sus crímenes pero más allá de eso es una idea muy inteligente porque obtiene un resultado muy concreto que es dejar que el dictador salga del poder bueno como que me diría si la justicia trata de ser punitiva o cuál era la otra opción tú cuando hablas cuando hablas de justicia quieres castigar a alguien o quieres darle lo justo a las otras personas es que son cosas muy distintas son concepciones de justicia en la que ver una y otra y te saltaste como cinco entre medio bueno no soy abogado pero ¿entiendes mi punto? si no pero te entiendo que aquí tenía un tema un problema medio utilitarista de perdono a uno por el bien de la mayoría si entonces ¿es eso bueno o eso malo? en fin es una discusión que podríamos profundizar en otro podcast voy a tratar de encontrar un artículo que hablaba muy bien de esto de a veces la justicia es la enemiga de la paz ya que a veces hay que perdonar a esta gente que cometió atrocidades en favor de el bien común o seguir avanzando pueden hacerlo como lo hicieron acá lo perdonas lo mandas a Londres y lo arrestas en Londres y tú comprenderás que todo el incentivo desaparece ellos no tienen que saberlo en fin a grande rasgo del 1 al 10 ¿qué te pareció? yo te diría que este libro fue y creo que lo dije la vez pasada como caminar en un pantano es crudo es brutal y también es muy denso realmente era cansador leer porque había mucha información tenías que empezar a manejar muy bien estos conceptos me sentí de vuelta en la universidad era lo que encontré difícil de leer no obstante me encanta como lente para observar la realidad y tratar de entenderla porque es muy omnicomprensivo que si bien tiene fallas yo encontré muchos momentos estando en desacuerdo con quizá ejemplos o ideas pero sumando y restando y especialmente con el último capítulo que para mí es el gran punto del libro es cómo podemos mejorar la situación cómo podemos pasar de una dictadura a una democracia cómo mejorar la vida de todas estas personas que ahora sufren porque viven en dictadura o porque quizás sus democracias no son tan democráticas diría que este libro para mí fue un 9 porque tenía esa dificultad tenía esas cosas que puedo decir que me costaron pero es un libro que puede ser muy muy importante quizás lo que me detenga a decir que es un libro quizás lo que me detiene a decir que es un 10 es que no me siento tan cómodo de regalarlo como con las otras elecciones y este libro no tocó a veces en la evolución de las sociedades y la evolución moral de las sociedades que eso es interesante y también la parte tecnológica y y y y y me hubiera gustado quizás que fuera más parecido a los libros de Feynman que a veces usan más gráficos más dibujos que hacen más digerible las ideas importantes así que Santiago te toca hablar del 1 al 10 yo también me quedo con un 9 me pareció un libro a diferencia tuya tal vez es por mi formación académica no me pareció para nada pesado porque tal vez estoy más acostumbrado a leer libros con esta tónica me pareció muy muy interesante la teoría muy interesante la teoría una forma de ver el mundo que es tan consistente con lo que observamos es una es un libro que que yo lo veo como si tú pusieras unos anteojos y miraras la realidad de una forma distinta y que hace que que es coherente de acuerdo contigo es difícil de regalar este libro es muy difícil de regalar uno porque es largo dos porque es bastante específico a personas con intereses yo diría muy humanistas y pero pero tampoco es de un lenguaje tan complicado entonces me quedo tranquilo con eso y si es un 9 de 10 solamente me faltó un poco de como decirlo tal vez lo hubiera incluso dividido en dos tomos pero no sé no me gustó bastante es un libro que me encantó probablemente lo voy a revisitar con el tiempo y encontrar nuevas joyitas así que eso si yo tuviera que quedarme con alguna parte que me haya llamado mucho la atención yo me quedaría con el primer capítulo que hace la distinción entre los tres tipos de personas en una sociedad y las grandes reglas de estos dictadores y también el el atreverse a mirar la vida no con conceptos etéreos como Estado sino más bien como los seres humanos que están detrás de los Estados tú si tuvieras que quedarte con alguna parte que te haya llamado la atención me gustaría citar una parte específica del libro pero subrayé demasiadas partes del libro la verdad está lleno de frases para el oro a mí me ha dicho eso efectivamente estoy de acuerdo que al principio es donde está las ideas más sólidas donde hace todo su planteamiento y te da a entender de manera muy clara de qué se trata la sobrevivencia política y el resto es jugar con esa idea y mostrar cómo se aplica a todo pero voy a escoger de todas las cosas que subrayé una que encuentro que es la que más refleja las ideas finales del libro de que se trata de que las cosas pueden mejorar que es en las autocracias es una batalla política para dar recompensas privadas en democracia es una batalla política para tener buenas políticas buenas ideas de políticas que ahí está siendo la referencia a los bienes públicos y todas las cosas que hace que una democracia sea un mejor lugar para vivir y creo que eso no es una idea muy controversial espero y con esas palabras de sabiduría podemos ir cerrando la sesión de esta semana una pequeña noticia antes de cerrar esta grabación para cuando nos estén escuchando nosotros vamos a tener online nuestro propio Patreon por si quieren ayudarnos de manera financiera con el desarrollo de este programa nosotros creemos mucho en que la gente debe pagar cuanto ellos quieran así que hemos puesto ese sistema y lo dejamos a su disponibilidad y generosidad los invitamos a revisarlo va a estar en nuestra página web www.elementalpodcast.cl vamos a poner un link ahí donde ustedes pueden ingresar van a ver distintos premios etc muchas gracias por habernos escuchado el día hoy y que estén muy bien adiós muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en este club de aprendizaje para estar al día pueden seguirnos en las tres redes sociales facebook instagram y twitter donde podrán encontrar noticias y citas a los libros que leemos los invitamos a compartir con todos sus amigos este episodio para difundir sus ideas y hacer de este un mundo mejor les pedimos que nos dejen sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales y en particular las aplicaciones apple podcast y overcast si están en iphone y podbeam y stitcher si es que están en android finalmente los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje que estén muy bien